Ahora a memorizar. ¿Qué expresión artística europea fue liderada por André Breton? Surrealismo. ¡Correcto! ¿En qué año Albert Einstein publicó su teoría general de la relatividad? 1915. ¡Correcto! ¿En qué provincia se encuentra el Parque Nacional Talampaya? San Juan. ¡Correcto! ¿A cuántos rounds se disputa una pelea de boxeo femenino por el título mundial? No puedo dar las opciones. ¿A cuántos rounds se disputa una pelea de boxeo femenino por el título mundial? 10. ¡Correcto, Lani! ¿En cuántos departamentos se divide la provincia de Santa Fe? 29. Una de las opciones, 29. La otra, 19. La correcta, 19. ¡Muy buena vida! ¡No pasa nada! ¿En qué barrio Porterio está ubicado el obelisco? San Nicolás. ¡Correcto! ¿Qué país ocupa actualmente casi todo el territorio de lo que fue la antigua Persia? Irán. ¡Correcto, Lani! ¿Cuántos minutos dura la película de té en extraterrestres? 115. ¡Correcto! Te quiero decir, antes de que contestes la última, que no te tenía fe. ¡Ah! ¡Qué divino! Te lo juro. Estamos en cámara. Si no te, si no te, sería agresiva. No, no, pará. Pero ¿por qué? No, 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 no te tenía fe cuando empezamos a repasar. No, lo tomaste en buena agresión, no. No, porque además no se trata de una cuestión de hueco y de no, va, yo no lo vivo así, por eso es que le digo eso. No, yo estoy re nerviosa igual. No, es que se trata de la tele, por eso yo me imagino que me hacen las preguntas a mí y no me considero hueco y pienso que no me va bien por ahí en la tele con todos los nervios, todos mirando. No, sí, estoy re nerviosa. Y pensando que uno puede quedar mal, ¿no? Sí. No, te pido por favor, Melanie, te pido disculpas si lo tomaste mal, ¿eh? No, 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 no. Cero. De ninguna manera. Al contrario, lo digo por lo huevón mío. Si no, estoy re nerviosa igual. Qué poca intuición haciendo tantos programas. Me podría dar más cuenta, más o menos, quién viene bien y quién no. Bordó, seguro. No, así que te pido disculpas. Y además te pregunto la última, y de hecho me frené porque ya estás en condiciones de ganar, pero además te veo bien. ¿Quién fue el autor de la ópera La Traviata? Baldi, Baldi, Baldi. Bardi, Bardi, algo así era. ¡Berdi, correcto, excelente! Igual ya había ganado, si se iba a la tarde. Bien, Melanie. Bien, Melanie fuerte, el aplauso.